sean bienvenidos nuevamente a este su canal yo soy su amigo Alejandro y esto es ANTP como siempre encantado de estar nuevamente con ustedes antes de empezar el siguiente vídeo te pido por favor que te suscribas a este canal me regales un inmenso like compártelo y actives las notificaciones para que youtube te avise apenas hubo un vídeo ahora sí empezamos el título de este vídeo es cuáles son los países que más gustan del contenido de Luis Miguel cuáles son los países que más ven y escuchan a Luis Miguel vamos a ver algunos datos estadísticos como por ejemplo el género 55 de cada 100 personas son mujeres 45 de cada 100 las diferencias son hombres cuáles son las personas en un rango de edad que más visualizan y escuchan a Luis Miguel según los datos estadísticos de youtube estudio personas entre 18 a 54 años de edad ese rango potencial el público potencial que escucha que le gusta todo el contenido acerca de Luis Miguel que tiene mayor interés en todo lo que respecta a Luis Miguel los cinco países que más visualizan ya a Luis Miguel su contenido las noticias y todo lo que respecta a Luis Miguel es siempre cabezando México luego Estados Unidos Perú Argentina Colombia pero este es en un rango de 28 días si por ejemplo queremos ver en si en los últimos siete días cuáles han sido los países los cinco primeros países que o la gente de qué país pertenece que visualiza siempre el contenido de Luis Miguel por ejemplo este canal siempre bueno va en cabeza México con un 25% Estados Unidos con un 10.8% Colombia con un 7.1% Perú con un 6% Argentina con un 5.3% España con un 4.0% Ecuador con 2.9% Chile con 2.6% en general los países estos son los serían los principales países que siempre están visualizando todo lo que tiene que ver con Luis Miguel en cuanto a música en cuanto a noticias estos serían los principales países que siempre visualizan el contenido de Luis Miguel de este canal según las estadísticas de YouTube Studio si te ha gustado este vídeo por favor no te olvides suscribirte regalarme un inmenso like activa las notificaciones para que YouTube te avise apenas un vídeo compártelo y hasta el próximo vídeo muchísimas gracias